Hola amigos de Vale TV, este 2023 tres ciudades han sido coronadas con el título de Capitales Europeas de la Cultura. Una de ellas ha sido Timisoara en Rumania. Su riqueza cultural y artística han sido los factores decisivos para su elección. Conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado DW Docevele para que nos cuente los detalles sobre esta ciudad que tiene tanto para ofrecer. Muchos saludos desde Berlín. Así es, este año el Consejo y el Parlamento Europeo eligió a tres ciudades como Capitales Europeas de la Cultura. Elefcina en Grecia, Besprem en Hungría y Timisoara en Rumania. Timisoara se encuentra en el oeste del país y es la segunda más grande e importante con 315.000 habitantes. Más de 30 culturas diferentes han vivido aquí durante generaciones. Rumanos, alemanes, húngaros, serbios, croatas, italianos, españoles y búlgaros. Además en el siglo XIX hasta principios del XX formó parte del imperio austrohúngaro y se ha ganado el apodo de pequeña bien. En esta época Timisoara fue la ciudad industrial, comercial, financiera y cultural más importante de la región. Admirada por su excelencia artística en música, literatura, pintura, escultura y arquitectura así como por sus innovaciones técnicas y científicas. La gran riqueza cultural fue el argumento de más peso en la candidatura al título de Capital Europea de la Cultura. Un valioso patrimonio son también sus joyas arquitectónicas que abarcan una impresionante combinación de estilos bizantino, barroco y moderno. Hoy Timisoara sigue siendo un vibrante sector creativo que alberga varias instituciones culturales de prestigio, ocho universidades y tres teatros estatales en rumano, húngaro y alemán. El programa artístico gira en torno al tema de la luz. El lema de su presentación ha sido Enciende tu luz, shine your light y es de hecho una invitación a los ciudadanos para animarse a expresar sus valores y actitudes descritos metafóricamente como una luz interior. Junto al slogan Enciende tu luz, los organizadores y artistas han diseñado un programa cultural que pone el énfasis en la descentralización, participación y democratización de la cultura a través de una gran agenda artística con más de 100 eventos de música, de artes visuales y performáticas, así como una serie de conferencias a cargo de personalidades conocidas del medio artístico internacional como local. Los espacios no convencionales acogerán al arte, por ejemplo, la vieja torre de agua de la ciudad que se transformará en un centro cultural como también una vieja clínica en un centro multicultural. La luz, que es el leitmotiv que acompaña a todo el programa cultural, ha desempeñado un papel fundamental en la historia de esta ciudad, tanto desde un punto de vista práctico como simbólico. En 1884 fue la primera ciudad de Europa con alumbrado público eléctrico. En 1989 en las calles se prendieron chispas de revolución contra el régimen comunista de Ceausescu. Con el título de Capital Europea de la Cultura se celebra este espíritu de coraje y apertura de Timishuara, como lo fue hace más de 100 años, siendo una buena anfitriona para la experimentación, el arte, la tecnología y la educación. Gracias por su atención y me despido hasta la próxima semana con un gran saludo desde Berlín, Valentina Torrado de DW.